Hola mis amores Yo por aquí de nuevo Las que no me conocen mi nombre es Ana Y bueno muchas gracias por darle play A este video Si no te has suscrito te invito a que lo hagas Y nada esto es una colaboración Me invitó La bella Jessica Santiago Yo voy a dejar En la parte de abajo Este su canal Para que pasen y le dejen su apoyo Y le digan si suscriben Déjenle saber que vinieron de mi canal Y si tu vienes del canal de Jessica Bienvenida y espero que te gusten Los videos y te suscribas Y nada Ella me invitó para una colaboración Pero no sabíamos que Íbamos a hacer de colaboración Y como ya se está acabando el verano Yo le dije que hiciéramos algo Un poco dramático con mucho color Porque ya se está terminando el verano Y no sabíamos en que inspirarnos O que colores hacer Yo le envié una foto De unas aves Bien bonitas Y bueno Escogimos esta Les voy a poner La foto Antes de que empiece el video Y nada Si quieren saber Como obtuve este maquillaje Solo quédense viendo el video Bye Ya vieron como se ve El El maquillaje Este Lo primero que vamos a estar utilizando Va a ser El primer de Wet n Wild El de la gama de Fergie Y este es En el For my primas Dice atrás No sé si se vaya a lograr A ver Eso que dice ahí Disculpe mis uñas Están hechas un desastre Vamos a coger Un poquito Y lo vamos a esparcir En todo el ojo Mira que clase De bestia Ay Dios santo So Este primer es bien bueno Este A mi nunca me Bueno Casi Con ninguna Primer Se me hace Pliegue Pero Es bastante bueno Voy a coger un pedacito De tape Y Lo voy a aplicar Lo voy a pegar Dos veces Detrás de mi De mi muñeca Y bueno De la manera que yo Aplico el tape Es A donde termina Mi ceja Pues ahí Trato de que Llegue el tape Y la razón Por el tape Es porque Quiero tener Ese corte Bien marcado Y La paleta Que voy a estar Utilizando Para este tutorial Es la de Profusion Matte Eyeshadows Esta tiene Esta tiene 88 colores Bueno A mi se me cayó Y Se me rompieron Dos colores Pero se ve Así Y Y Y el primer El color Que vamos a estar Utilizando A mi siempre Me gusta Cuando voy a estar Haciendo un tutorial Con colores Oscuros Como este Me gusta Siempre Empezar De arriba Para abajo No se Eso es Como a mi Me gusta Hacerlo So Yo voy a Empezar A Hacerme La iluminación De la ceja O del Algo de la ceja No se Si estoy En Frame Pero Ya que Este Así I should Do Un poco Más Cerca Ahí Aplique Aplique Un color Vanilla Ustedes Pueden Aplicar Cualquier Color Vanilla Que ustedes Tengan Luego de eso Yo voy a aplicar Como el color De transición Y Voy a estar Utilizando Una brocha Que es La compre En Target Hace tiempo Ya Y el próximo Color Que voy a estar Utilizando Es este Broncito Que está aquí Y este Va a ser El color Que Que Usaré Como Transición Y siempre Me gusta Traerlo Hasta El lagrimal Así Ya que esté Bien Difuminado Luego De eso Voy a Utilizar Un color Azul Oscuro No es Un navy Un color Este Navy Pero es Este azul Y Voy a empezar Aplicándolo Por poquita Cantidad Pues No quiero Que este Me vaya A dañar El maquillaje Y Esto Yo no lo estoy Aplicando Directamente Al pliegue Todavía Todavía estoy En el párpado Y móvil Vuelvo Con la Primera Brocha Que utilicé Para aplicar El color De transición Y voy a Difuminar Esos dos Colores Bien Y Cuando Tú Difumina Estos Dos Colores Bien Lo que Vas a Obtener Como Un color Azul Verde Perdón Así Bien Bueno, ya que esté así Yo voy a Usar Un azul, como un azul como aqua Pero ese fue uno de los colores Que se me rompió cuando se cayó la paleta Yo lo eché En una En base así De esto, que aquí tengo brillos Y otros pigmentos que son sueltos Lo pude Recuperar aquí, el poquito Que pude recuperar Porque mucho se me Se perdió Y esto lo vamos a aplicar En toda esta esquina de aquí Y yo lo voy a llevar un poquito Hasta el segundo tercio del ojo Para cuando yo ponga El próximo color Para difumir Un poco más fácil El próximo color Va a ser un color violeta Y va a ser este violeta Que está aquí Súper oscuro Y ahí lo voy a estar utilizando Lo voy a estar aplicando Con una brocha De De Elf De estas que valen 99 centavos Y vamos a aplicarle Ese violeta En el segundo tercio del ojo Acantacito Y lo voy a aplicar Un poquito más allá Del primer tercio Del párpado móvil Ya eso hecho Voy a utilizar Una brocha también Un poquito más pequeña Que esa que utilicé Y con este color Con esta brocha Voy a aplicar El color Verde Que está aquí Y con la misma brocha Que utilizamos Para difuminar El azul En En La cuenca Vamos a utilizarla Para difuminar Estos tres colores Que llevamos En el párpado móvil Pues para que no tengan Líneas marcadas Creo Que no está bien difuminado ¿Dónde está? Voy a utilizar Un poco más De este azul Bueno Como esta paleta Tiene un negro Pero es un negro Bien pálido Muy extraño Porque la paleta Es súper pigmentada Pero el negro De esa paleta No es tan bueno Entonces voy a utilizar La sombra De NYX En el color black Y esto Lo voy a estar aplicando Con una brocha Angular Y esto Lo voy a estar Aplicando En la Outer Como formando Una V Y dándole Intensidad A la mirada O al maquillaje Volvemos Con la misma brocha Que utilizamos Para difuminar Y difuminamos Ese negro bien ¿Dónde está? Bueno y ya Creo que está terminado Retocamos el verde Porque Se echabó la pestaña La pinté de verde Ahora Este ¿Por cuánto voy? Ok Ahora vamos a utilizar Un delineador Yo uso este líquido Que es de L'Oreal Carbon Black Liquid Liner Intense O algo así Bueno Ya está terminado el look Sorry Me envolví Brutalmente ¿Qué les puedo decir? La puntita Así quedé aquí También la obtuve Con el mismo delineador Que es este Las mascaras Que utilicé Fueron dos Utilicé La de Vravolent 3D Volume Y La La de Vremont Glam Eyes Day to Night De base Utilicé La Better Better Skin De Maybelline Yo soy en el tono ¿Qué tono yo soy? Hello ¿Qué tono? En el tono Nude Beige 25 Utilicé También El ¿Cómo se llama esto? El Concealer Para sellarme El corrector Utilicé El HD Elf Powder Y Para el resto De mi rostro Utilicé El Essence All About Matte ¿Qué más? ¿Qué más? Se me está olvidando Algo Algo Procesa Procesa Ok Me bronceé El rostro Con Con uno de Physicians Formula Que me lo envió Este Su Hailey Me va a matar Si lo estoy diciendo mal Sorry Pero yo me mando esto Gracias 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 Porque me encanta Me encanta Me encanta Este es El ¿Qué tono es este? Bueno no dice tono Lo decía en la caja En su temporada Pero es este Que tiene corazoncito Y Este Lo apliqué Con la brocha De contorno De Ulta Esta Luego Me contorné Con el Contorno O el Bronce Mate De Clean Color En el Colo En el Color En el color Waquiki Matte Es ese Me gusta Porque tiene tonos grises No es anaranjado So I love it De Ruval Utilicé Este de Prisma En el tono Mocha Mist 06 Este se despegó Pero Es este Así No quise llevar Algo muy Cargado Porque Ya los ojos De Precision Este Muy dramático Y de Iluminador Utilicé Este de Fergie De Wet n Wild En el color Rose Champagne Glow Y lo dice Aquí abajo En los labios Tengo Este Que es de Me Now Long Lasting Lip Gloss En el tono 30 Que Estos son así En El En color 30 Y eso es Absolutamente Todo 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 En las pestañas inferiores Pues lo que hice fue que Utilicé un color Hot Pink Pueden utilizar cualquiera Y Un poquito de negro En la parte En la zona donde termina Que más Que más Eso es Absolutamente Todo Espero que el video No se que me pasa Que no puedo hablar Espero que el video Haya sido de su agrado Saben que si tienen alguna petición No duden en dejármela saber En la cajita de Comentario Y si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y que me sigan En mis redes sociales Y que compartan el video Y que hagan todas esas cosas Saben que las quiero Un montón Muchas gracias A las que se suscribieron Recientemente Y a mis viejitas Gracias Gracias Las quiero un montón Y nada Déjenme sus peticiones O sus preguntas O lo que sea Síganme en mis redes sociales Todo va a estar En la cajita de información Y nada La veo en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!